Y dígale Padre, Tú eres quien pelea mis batallas ¿Cuántos dicen amén? Pero tú eres fiel, tu firme está Me cubres con tu gran poder Tú eres mi escudo y no tengo miedo Existe la oscuridad Ya no te veré, ya no te veré Al frente tú vas, alendo de mar Peleas mis batallas Si siento caer, me levantas Dios Peleas mis batallas Y cada batalla, Tú la peleas cuando te alamo Cada batalla, Tú la peleas cuando te alamo Por siempre serás Tú eres mi rojito Entra y saluda, me guarda, Señor Y tú cumples cada promesa No fallas, Señor, Tú mi salvador Me cubres con tu gran poder Tú eres mi escudo y no tengo miedo Existe la oscuridad Ya no temeré, ya no temeré Al frente, al frente tú vas, alendo de mar Peleas mis batallas Si siento caer, me levantas Dios Peleas mis batallas Su palabra dice La batalla, Tú la peleas cuando te alamo Levante sus manos y proclame su palabra Yo estoy débil y fuerte soy Por Jesús, soy más que vencedor Yo estoy débil y fuerte soy Por Jesús, soy más que vencedor Yo estoy débil y fuerte soy Por Jesús, soy más que vencedor Yo estoy débil y al frente, al frente tú vas Abriendo el mar, peleas mis batallas Si siento caer, me levanto sus manos y proclame su palabra La batalla, Tú la peleas cuando te alamo La batalla, Tú la peleas cuando te alamo ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? Cuando la alabamos, Él se levanta en la alabanza de su pueblo Y sus enemigos empiezan a oír, dice su palabra ¿Cuántos lo creen esta mañana? Vamos a decirle al frente tú vas, Señor, vamos Y al frente Y al frente tú vas, abriendo el mar, peleas mis batallas ¡No quito, escuche! Si siento caer, me levanto sus manos y proclame su palabra Y cada batalla, Tú la peleas cuando te alamo Cada batalla, Tú la peleas cuando te alamo Tú peleas con mi Señor Usted lo cree, denle un fuerte aplauso Porque este año, Él es quien pelea y toda la vida Gracias Señor Gracias Padre Levante sus manos y diga al Espíritu Santo